Hola mis amores que tal, soy Wilmer de GEM aquí ayudando a encontrar tu mazo ideal en Clash Royales. Y ya se lo saben que también en la descripción van a estar los enlaces de los mazos para que lo copien directamente en el juego. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¡Bravo! Este majestuoso mago eléctrico como carta legendaria y como protagonista o como la carta fuerte y pesada de este mazo va a ser el P.E.K.K.A. También tenemos una Win Condition que va a ser el Ariete de Batalla y dos hechizos que son la Descarga y la Bola de Fuego. Muy bien, ¿de qué se trata este mazo? Pues es estar spameando las cartas como el Erguero Mágico, el Ariete de Batalla, la Bandida y el Fantasma Real. Estarlos tirando uno por un lado de la arena y luego otra por el otro lado. Así poco a poco ir spameando y pues esa es la manera de que tu rival esté defendiendo y defendiendo y defendiendo porque estas cartas son muy buenas. Y la verdad es que son muy molestas y aparte con un bajo costo de Elixir. Ahora, pues como para unas cartas que nos van a servir más para defender que para estar atacando, son el Arquero Mágico y el Mago Eléctrico. Que son cartas que hacen daño a larga distancia y que son bastantes útiles para defender. Por eso es que yo me considero mejor estar spameando estas tres cartas. La Bandida, el Mago, perdón, el Fantasma Real y el Ariete de Batalla. Y luego como una carta defensiva principal para tanques, para unidades que realmente son imponentes, son el P.E.K.K.A. Porque si nos tira nuestro rival cualquier unidad de tanque como son los Golem, los tipos de gigantes, pues esta maravillosa carta que es el P.E.K.K.A. Nos va a venir genial porque hace bastante daño y pues nos va a matar en muy poco tiempo. Además vamos a tener dos maravillosos hechizos que nos van a servir fenomenal. Por ejemplo, como nosotros tenemos una unidad muy lenta y con mucha vida que es el P.E.K.K.A. Tenemos esa descarga por si nuestro rival tiene chispitas, tiene torre infernal o dragón infernal. Poder resetearlos y lograr que ese P.E.K.K.A. vaya avanzando más y llega a dar un golpe a la torre. Y luego pues tenemos esa bola de fuego para eliminar a unidades como máquinas voladoras, princesas, etc. Y sobre todo para hacer daño directo a la torre enemiga. Muy bien, pasemos al siguiente mazo. Y mazo número 2 y ahora tenemos a otras cartas. Yo sé que son otras legendarias, pero es que en esta ocasión el P.E.K.K.A. No es tanto como una win condition, sino como una carta defensiva. Que es una win condition, es la carta que va directo a la torre y en este caso va a ser el globo. Muy bien, si no llegan a tener pues ese leñador pueden cambiarlo por un caballero. Lo cual lo que nos sirve el leñador pues es para la rabia, pero igual teniendo una unidad que tiene bastante vida. Va a tanquear bastante a nuestro globo para que llegue a esa torre enemiga. Si no tienen el mago de hielo pueden utilizar las arqueras. Muy bien, ¿qué otras cartas tiene este mazo? Bueno, ya dijimos que teníamos el globo, el leñador, el mago de hielo, el P.E.K.K.A. Ahora también tenemos el bebé dragón y tres hechizos. Ojo que el hielo va a ser la clave para poder congelar la torre y congelar a unidades que nos estén haciendo daño a nuestro globo. Y dejar que ese globo tumbe la torre. Así de sencillo. Luego tenemos ese tornado para distintos factores en la partida. Para poder, por ejemplo, activarnos la torre del rey. Para poder alejar a una carta de nuestra torre en un momento, no sé, clave o en el que lo necesitemos realmente. Como por ejemplo un globo enemigo. Y pues también para juntar a todas las unidades y poder hacerle daño de área con ese bebé dragón y con ese mago de hielo. Esa es una, bueno, son varias funciones que tiene el tornado. Y luego también esa descarga es lo mismo para eliminar a unidades pequeñas y para resetear algunas otras cartas como ya las mencioné en el anterior mazo. Muy bien, ¿cómo vamos a atacar? Pues el principal ataque de este mazo es globo con leñador. Este es nuestro ataque y luego una vez que nosotros ataquemos y el rival defienda, se nos van a dejar venir las unidades enemigas. Y ahí va a ser el momento preciso en el que nosotros podemos defender con ese peca y con ese mago de hielo o con un bebé dragón para todas esas unidades enemigas que se nos vengan encima. Y pues con un peca y un mago de hielo, pues que la verdad es una muy buena defensa. Y aparte, haciéndole daño a nuestra torre a unidades enemigas, pues es una maravillosa defensa. Luego, pues eso sería el ataque y la defensa simple, ¿no? No tiene mucha ciencia, lo vuelvo a repetir, es hacer nuestro ataque de leñador con globo y luego esperar a las unidades enemigas de nuestro rival para poder defenderlas con peca, con mago de hielo o con ese bebé dragón. Aunque también podemos utilizar el hielo como una carta defensiva, congelar las unidades enemigas y así que nuestra torre y alguna otra unidad que tengamos en el campo las termine de eliminar y no lleguen a nuestra torre a hacernos daño. Muy bien, este sería el segundo mazo y que la verdad es bastante bueno y lo más maravilloso es que no es un mazo tan difícil de utilizar. Muy bien, pasemos al siguiente mazo. Mazo número 3 y aquí tenemos a otro maravilloso mazo y que no es muy difícil de utilizar. Muy bien, tenemos el mega caballero, si no llegan a tenerlo, pueden utilizar cualquier otra carta que no sea como tipo golem, tipo gigante y tipo sabueso de lava. Esas cartas no las pongan. Y pues bueno, tenemos más cartas que obviamente es el peca, tenemos al boomer, a los murcielaguillos, a la lanzafuegos, a la win condition de este mazo que es el barril de esqueletos y dos hechizos nuevamente que son la descarga y la bola de fuego. Muy bien, que tan sencillo te preguntarás que se juegue con este mazo, pues una vez iniciando la partida, si tienes a la mano un mega caballero y un peca, tíralo desde atrás de la torre del rey. Y a como te vaya tirando las unidades el enemigo, pues vas a ir considerando cual carta tirar. Tirar una lanzafuegos por si nos tira una unidad aérea, si nos tira una terrestre, tirar un boomer. Porque así estaremos haciendo daño apoyando a nuestra carta que puede ser el mega caballero o puede ser el peca. También podemos tirar esos murcielaguillos porque hacen bastante daño y además que no es una unidad que cueste mucho. Y pues también podemos tirar esa carta de la win condition que es el barril de esqueletos. Porque si nuestro peca, por decir así, estamos atacando con un peca, lo tiramos desde atrás. Una vez que llegue al puente, nosotros podemos tirar ese barril de esqueletos y la torre enemiga le va a empezar a pegar al peca. Y cuando nuestro barril de esqueletos caiga, van a salir todos esos esqueletos y la torre enemiga no le va a pegar a los esqueletos porque va a estar entretenida con el peca. Y si nuestro rival no tiene un hechizo como un tronco, una descarga o unas flechas, se la va a tener que tirar otra carta o sacrificar una otra carta para poder matar a esos esqueletos porque va a recibir bastante daño. Esas son las formas, es como estar spameando porque digamos que el mega caballero y el peca son como cartas para distraer. Y que realmente el enemigo no se encentre en defender el daño que ocasionen estas cuatro cartas que estoy seleccionando ahora mismo. No es un mazo muy difícil, ya saben que solo hay que tirar las cartas cuando son unidades enemigas aéreas, tirar la lanzafuegos o los murcielaguillos. Y cuando son terrestres, tirar el boomer, el mega caballero o el peca. Y esa es la idea y pues estar spameando esos barriles de esqueletos para ir haciendo daño a la torre y podemos rematar con una bola de fuego. Muy bien, y este ha sido el tercer mazo. Y bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les hayan gustado los tres majestuosos y maravillosos mazos de peca de esta ocasión. Que si ya saben que si quieren una segunda parte con más mazos no olvides dejarte un bonito like. Y ya saben que también si quieres estar suscrito puedes hacerlo porque es totalmente gratis. Y también puedes compartir el video con todos tus amigos para que si se enteren de estos buenos mazos. Y ya está chicos, hasta aquí el video de hoy. Soy WilmerDG y nos vemos en uno próximo. Adiós. 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 Adiós.